La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente en su tierra en 150 metros ¿No te la trajiste? ¡Viene la yegua! 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 En tierras de Michoacán De allá le aslaba al cubano, compadre, ¿quién va a ganar? ¡Me estoy comiendo las uñas junto con el celular!